Amigos de Hablar a lo Macho, esta noche nos encontramos con Yair, muchas felicidades Yair, disco de oro, persona preferente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes después de tanto sacrificio, tanto desvelos, tanto trabajo, un disco de oro, qué se siente tenerlo? Pues una emoción tremenda, la verdad es que es un disco muy especial, trabajamos duro como dices, y yo estoy emocionado por este disco, por cómo suena, por cómo viene, por los duetos que tiene, por la magia. Este disco es el parteaguas de un nuevo sonido, de algo nuevo para mí. Me gusta muchísimo la banda con la que estoy trabajando, me gusta mucho el productor y creo que por ahí vamos a seguir caminando en los discos inéditos que vengan. Por primera vez estás preparando un espectáculo en vivo, que es lo que grabaste aquí en este disco para presentar Abre Tu Gira. El en vivo tiene que ser espectacular, tiene que ser con pantallas, con luces, todo bien sincronizado, todo bien armado, perfectamente estructurado, entonces las versiones ahora son más largas, aquí se tenían que hacer las versiones no tan largas porque había que meterlo en un disco, ¿no? ¿En alguna de las ciudades podremos encontrar a Yuridia, a María José o alguien que te acompañe? Podría ser alguna sorpresa, claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Yair, por tu tiempo. Yo soy Alejandro Rubí y continuamos con mucho más aquí en Hablar a lo Macho.